Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propicción de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolor ten misericordia de nosotros y del mundo entero amén Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como prosistación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Amén Amén Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. 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 Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismo. Amén. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros y por el mundo entero. San Juan Pablo II, ruega por nosotros y por el mundo entero. Santa Faustina, ruega por nosotros y por el mundo entero. San José, ruega por nosotros y por el mundo entero. Jesús, en ti confío. En ti confío. Jesús, en ti confío. En ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno. Amén. Ustedes saben que los jueves intentamos visitar a nuestro Señor. Gracias también a Leti, que se convierte en ese transporte, dijéramos. Amén. Y es increíble la bendición de pensar que no importa dónde estés, estás cerquita de Él. No importa cómo estés, Él está cerquita de ti. Hoy tenemos un reto muy grande con el Evangelio. Amar. El Señor no quiere que ames o nos invita a amar más allá de nuestro amor natural. Yo amo a los que me aman, quiero a los que me quieren, estoy bien con los que me caen bien. Y una expresión común que escuchamos, no tengo problemas con nadie, no quiero tener problemas con nadie. Y así vamos caminando, eso es muy bueno, eso es muy bueno, ya. Pero el Señor dice, quiero un poquito más de ti. Oh, oh. Un poquitito más. Yo sé que tú quieres y vas a tratar bien a los que te quieren. Y después pudiera suceder que los quieras y los trates bien y los ames porque sabes que te aman. Es decir, te van a recompensar ese amor. Pero ¿y qué pasa con el que no? Y un poquitito más. ¿Más? Sí. ¿Qué pasa con el que no te quiere? Con el que no es simpático. Con el que tú dices que no te cae bien o no le cae su piel. Y un poquitito más. ¿Cómo? ¿Otro tanto? Sí. ¿Qué pasa con aquel que te ha herido en el camino? Palabras, acciones, el que ha sido una piedra, un obstáculo, el que te humilló, el que te ofendió, el que te maltrató, te insultó, ¿qué pasa? A lo largo de la vida, cada quien ha tenido una forma diferente de reaccionar en medio de aquellos que nos han causado ciertas heridas. Puede ser desde papá, mamá, la familia, los amigos, la comunidad. Algunos quizás se han girado y han intentado responder a esa ofensa con palabras, con acciones. Otros quizás se han girado y simplemente han partido. No quiero volverla a ver, jamás, y se acabó. Hace muchísimos años, muchísimos años, siendo muy joven, yo soy de temperamento sumamente fuerte. Y un señor, una persona mayor, le hizo un comentario a mis papás que a mí me disgustó mucho. Mucho. Pero en aquel entonces, en mi juventud, no conocía a Dios, no vivía la fe que ahorita tengo, o creo tenerla. Ni en esa manera, él me la paga. Así que, no tate mucho, para también hacerle llegar a la esposa del señor, que yo me di cuenta, no se estaba portando muy bien, un comentario que le iba a doler. Uno es muy creativo, de repente, los pociones vienen a la mesa. Años después, otra persona ofendió a mi familia, a mi hermana en específico. Y como mi hermana sabía que su hermana mayor era de armas tomar, me acuerdo que me pedí y me rogaban a no hacer nada. Dije, tranquila, no va a pasar nada. Pero esa amiga, que se había referido o había ofendido a mi hermana, me di la vuelta y dije, jamás en la vida le voy a lograr. Hay diferente manera de reaccionar al dolor. En diferentes circunstancias, de una sola persona. O puedes callarlo y parecer que simplemente quedó atrás. Pero cuando no te tocan el tema y te incomoda o lloras o te das cuenta de que no queda atrás. El olvido no es sinónimo de perdón. Simplemente es una defensa del dolor. El Señor, poco a poco, según nos va dando su amor, y según nosotros vamos entrando en ese amor, nos va siendo conscientes de quiénes éramos y qué hacíamos. Y a la vez nos va enseñando otra clase de amor, una manera diferente de amar. El Señor ahora me enseña, con su viva palabra, al que te golpee en una mijequilla, preséntale la otra. Gloria, no te dijo que vayas y te desquites. La ocasión es un problema familiar. Hoy, hoy me da vergüenza. Nos peleamos la túnica. Esto es mío, esto es lo otro. Dice el Señor, deja que se la lleve. En el camino hay alguien que nos maldice, ofende, insulta a un india, no sé. Que te difama. Que te difama. Y el Señor te dice, hombre, bendícelo. Pero ¿cómo? Que esto no se trata de ojo por ojo. Y dice el Señor, no. Han oído. Habéis escuchado. Pero ya no. Para poder hacer el paso de ese amor humano, condicionante, natural, emotivo, al amor que nuestro Señor nos pide, tendríamos primero que ver su amor hacia mí, sentirme amada, reconocer lo que yo hice, querer entrar a ese mar de amor diferente, entender que el amor que Él me promete, me invita, me da por generosidad, es un amor más allá de lo que soy y lo que he hecho. ¿Cómo mirar a Jesús después de lo que yo misma he hecho? Por tanto, el Evangelio hoy no me pregunta nada más ¿qué has hecho con aquel que te ha difamado, que te ha quitado la túnica, que te ha maldecido, que te... No. Te pregunta también si has pensado que quizás tú fuiste uno de ellos con otro hermano. El juego del perdón es doble. Tan difícil es perdonar como pedir perdón. El Señor nos invita a probar nuestro amor. Si queremos entrar en ese amor culmen que Él nos mostró a lo alto de la cruz, el amor más perfecto, más grande que jamás un hombre puede dar, expresar, que desde lo alto de la cruz pueda decir perdónalos. Perdónalos. Y cuando dice no saben lo que hacen, suena a una justificación. O sea, ¿cómo? Te latigan, te flagelan, te escupen, te insultan, te maldicen, los perdonas, pides perdón por ellos y todavía los justificas. ¿Cómo voy a justificar a aquel que abusó de mi hijo? ¿Cómo voy a perdonar a aquel que mató a mi hermano? ¿Cómo? O sea, en la mente humana esto no tiene cabida, pero en el corazón de Dios todo es posible y lo mostró. No va a pedir nada de lo que él no haya mostrado. ¿Quieres crecer en el amor? ¿Qué tanto tu corazón es capaz de estirar? Pero es que duele. Sí, duele. Y eso es lo que quiere el Señor. Que entres a ese campo, a ese mar de heridas encubiertas, enmascaradas, pero no perdonadas. Pero también ese mar que te hará ver lo que quizás tú hiciste y que no has pedido perdón o no te has perdonado. Porque tan enemigo puede ser del otro como de ti mismo. Al final, si te alejas de Dios, serás más enemigo de ti. ¿Qué he hecho yo? Porque lo que he hecho dice la palabra de Dios que se lo he hecho a Jesús. Hoy que comprendo ese amor tan grande que tiene por mí, quizás no me quedaría más que hacer lo mismo que en algún momento en la historia de la salvación Adán hizo. Esconderme. Oí tus pasos, Señor, y me dio pena. La desobediencia, el rencor, el pecado, nos lleva a la vergüenza. Bendito sea el Señor que sé hoy que tú estás conmigo, que cumples la promesa de estar en ese pedacito de pan sin juzgarme, sin condenarme y que me haces pensar que si tú no lo haces a mí, menos derecho tengo yo de hacerlo a los demás. Y si alguna vez lo hice y lo he de emendar, que sea mi sacrificio, que sea mi humildad, que sea mi tiempo de oración o vencer mi orgullo pidiendo perdón con tal de ganarme tu corazón. Que de ti siempre había oído Hoy regreso arrepentido Vuelvo a ti en Mateo 16 versículo 26 dice la palabra de Dios que le servirá al hombre ganar el mundo entero y aguina su vida y o hoy perdóname hoy por siempre Sin mirar la mentira, lo vacío de nuestra vida, nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, has sabido que he caído, que de ti siempre había oído, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti. Vuelvo a ti, vuelvo a ti. Vuelvo a ti. El Señor es ese alguien que jamás nadie será en tu vida. Si quieres crecer en tu amor y llegar al perdón que hoy a ti y a mí nos recuerda que quiere de nosotros, tenemos que experimentar constantemente su misericordia. Solo en ese mar de misericordia aprenderemos a sentir el dolor por lo que hemos hecho, a sentirnos avergonzados de lo que en nuestra vida pasó. Hoy, en ese mar de misericordia, nos atreveremos a pedirle al Señor que mueva nuestro corazón. ¿A cuántos quizás dejamos tirados en el camino por nuestras palabras o nuestros malos tratos? Pero es que no me enseñaron a amar de una manera diferente. Yo sé, pero ahorita estás en una situación diferente. Señor, llévanos al campo de tu misericordia. Haznos recordar que todo lo que viviste fue por amor a mí. Que no me juzgas, que no me condenas cuando debías. Tienes el derecho. Y en vez de castigarme, me dices te amo. Me abres los brazos. Me das el perdón. No sé qué me duele más. ¿Por qué no me dejas afuera de tu reino? Mira, al paso del tiempo, yo, Señor, lo merezco. Pero a cambio, me miras y me das tu ternura y tu cariño. ¿Qué derecho tengo, Señor, de juzgar a mi hermana? Señor, Señor. Hagamos un ejercicio. Sí. Hoy es la oportunidad. ¿Qué te parece si en este momento, frente al Señor, en el tema del perdón, en el tema de la misericordia, se recuerda aquel, aquella que te ofendió, o aquel o aquella que tú pasaste sin mirarla, indiferente, con frialdad, no solo en ofensa o malos tratos, aquel que no viste con el amor que hoy tú conoces de Jesús. Una prueba a tu corazón, porque al final, la misericordia es la respuesta al amor. Trata de recordar ese momento que te fuiste pensando que se trataba de evitar problemas, pero en realidad el resentimiento no te permitía mirar a los ojos. Ese hermano o hermana que no hablas, ese amigo que dejaste de ver por alguna diferencia de la juventud. Quizás muchos pasaron sobre ti, pero también quizás tú pasaste sobre otros. Hace tiempo yo conocí a una persona que me decía que no pedía perdón porque estaba enferma de las rodillas y le dije no será al revés. Tu resentimiento y tu falta de perdón llegó a espinar tus rodillas. ¿Quién es al que has dejado atrás? ¿Qué escena viene a tu mente? Esto que te conté tenía años que no lo recordaba. ¿Qué escena viene a tu mente? ¿Dónde has dejado los recuerdos dolorosos de tu vida? Tráelos aquí, preséntalos al Señor para que confiado en su misericordia y en su amor pose la mano y puedan esfumarse y quedarte en paz. Piedad de mí, dice el Salmo. Ten compasión de mí, dice el Salmo. Ten compasión de mí, que pecado. Borra mis rebeliones. Borra mis rebeliones. Lo malo a tus ojos, yo lo hice. Borra de mí, dice el Salmo. Borra de mí toda marcha. Borra de mí, que me eches de delante de ti, no apautes de mí, tu Santo Espíritu. Estímame tus lazos fuertes para poderme refugiar. Estoy confiando en tu palabra, que me amas por la eternidad. Borra de mí, que me amas por la eternidad. Borra de mí, que me amas por la eternidad. No. Borra de mí, que me amas por la eternidad. Sor fleas por la eternidad. eligible Hijo, hija, ¿por qué vas cargando tu historia? Baila de mí, que mi suro como se va. Que nuestro Señor la remueva. Estoy arrepentido, me humillé un sueño Perdóname porque he fallado a tu palabra Caemos muy veces Pero sé que estás conmigo Y aún así no me juzgas, no me condenas Quizás el resentimiento, el recuerdo es lo que no te da la paz Hoy, besos brazos fuertes del amor y la misericordia Entrega todo lo que tenga en tu corazón E incluso dile al Señor que lo que parece que no recuerdas Como tú se la darías a aquel que falló por ti El nombre que quieras Tus ojos se cegó con el nombre que quieras Con la herida, con el dolor, con la traición, con la infidelidad Perdónanos Señor Perdónanos Señor Tú también Perdónanos Señor Perdóname Perdóname Qué decepcionado a quien me ama Perdóname De lo profundo mi ser clama Perdóname Porque he fallado a tu palabra Perdóname ¿Hay alguien en tu vida que te está buscando Y no lo recibes? Perdóname 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 ¿Tienes aquel que está esperando...? Perdóname Hoy lo vamos a hacer a través de la oración. Para que los días no pasen como esa neblina, según dice el canto, yo te invito a que te conviertas en ese ladrón que está en la cruz y tomes la oportunidad que llega a tu vida. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere hacer crecer y estirar su corazón y responder a Jesús por primera vez y decirle, ¿sabes qué, Señor? Sí. No le dices perdona, mi hermano, y me siento mal por ello. Hoy me humillo ante ti, borra mi falta, ten piedad de mí, dice el salmista. ¿Qué le presentarás a Jesús? ¿Quién se atreve a dar el paso y responder al amor? A manera de oración. Aquel corazón que quiera ejercitar su amor, inténtalo, hija. Pero no salgas de esta oración con los mismos nudos en tu pecho. No salgas de esta oración con las mismas cargas bajo tu espalda. ¿Quién es aquel que le ofrece la oración? ¿Quién es aquel que le ofrece la oración? Informe a la multitud de tus piedades. En favor de mi rebelión. Crea en mí, Dios, un corazón limpio. Y renueve un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. Y no apartes de mí tu santo espíritu. Hay alguien que quiera extender sus brazos al Señor a manera de oración, breve. ¿Qué te pide Jesús? ¿Qué le responderás? ¿Qué te pide Jesús? 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 Te invito a dejar que tus entrañas de pronto sientan vergüenza de la falta. El Señor te espera. Mi corazón está vacío. ¿Qué te pide Jesús? ¿Qué te pide Jesús? Yo, Señor, aquí ante tu presencia te doy gracias, mi Señor. Gracias, gracias por, porque tu presencia siempre está con nosotros, porque tu amor es inmenso, Señor. Perdóname, perdóname. Perdóname porque en ocasiones he sentido que tal vez estás alejado de nosotros, de mi familia. En ocasiones, Señor, te pido mucho que me perdones y te doy las gracias, mi Señor, porque una vez más te has manifestado en mi familia, Señor. Porque una vez más me has dicho que me amas, porque yo te pedía de corazón, mi Señor, por mi papá para que él muriera en tu gracia, Señor. Y me has hecho, me has, me has concedido eso, mi Señor, y eso te lo agradezco con todo mi corazón, porque mi padre recibió tu perdón antes de irse. Él se fue en gracia tuya, Señor, y ese es un regalo que me diste, mi Señor, y una vez más, una vez más te lo agradezco, mi Señor, porque es tanto el amor que me tienes. Perdón por haber dudado, mi Señor, ahora yo sé que tú tienes a mi padre en tus brazos, lo tienes gozando de tu gloria, mi Señor. Gracias, mi Señor, por tanto amor que a veces hacemos indiferencia a ese amor que nos tiene, Señor. En el fondo de mi corazón me da tanto gozo el haber sabido que mi padre recibió tu perdón antes de irse y te recibió un día antes, mi Señor. Eso era lo que yo te pedía con todas mis fuerzas, Señor, y me lo concediste. Gracias, mi Señor, por tanto amor, gracias y perdón por dudar a veces, Señor, de que estás con nosotros. Bendito seas, mi Señor, bendito seas. Te lo digo ante tu presencia, mi Señor. Gracias, Señor. Padre bueno, de misericordia, de bondad, tú tan grande y nosotros tan pequeños. Capito, bueno, yo pongo a mis hijos ante tu presencia, especialmente por mi quede, que ha sido muy difícil el camino. Tú conoces, tú conoces todo el camino que hemos llevado desde un tiempo. Ahora, ahorita es su cumpleaños, el cumpleaños, el cumpleaños, este año ha sido de mucha enseñanza. Yo no te pregunto por qué, Señor, de tantas y tantas otras cosas. Tal vez yo me las busco, tal vez no, tal vez es enseñanza. No más, y te pido, Señor, que me fortalezcas y me des la sabiduría para poderlas entender y hacerlas de la mejor manera. Ahora, mis dos hijos con COVID, pero gracias a Dios, gracias a ti, Señor, quieres tanto amor. Pues no se han puesto tan graves, pero ahí van. Y por tantas otras personas que de verdad están tan graves, que les falta el aire. Sopla en sus pulmones, Señor. Y sopla nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, para no aferrarnos, para no aferrarnos a las cosas de este mundo. Para no aferrarnos a una persona. Para no ver los defectos de una persona. Para amarla simplemente y respetar sus decisiones. Padre Santo, Tú conoces mi corazón. Tú conoces mis fuerzas. Tú me conoces mejor que ni yo. Y elevo mi voz, mi súplica, por quien Tú ya sabes, Para que en algún momento decida qué es lo mejor. Qué es lo mejor para mis hijos. Qué es lo mejor para estar más unidos a ti. Que a veces los cristales se quebran y se hacen pedazos. Y a veces ese mismo cristal no se puede reconstruir. Pero sí se puede hacer uno nuevo con diferentes formas. El amor nunca se acaba, solo cambia. Señor, gracias por tanto amor y gracias por nunca soltarme. Gracias por estar ahí en los momentos de tribulación. En Ti yo no soy nada. Amén. Gracias por estar ahí en los momentos de mi vida. Que me des otra oportunidad. Señor, te agradezco por todo lo que me das. Porque es gracias a todo lo que me das. Permanezco cerca de Ti. ahora me doy cuenta que es lo que me dolía ya no me duele te pido perdón por las ofensas que te haya hecho yo y te haya hecho mis hijos que te haya hecho mi familia te pido perdón por por mi falta de oración te pido perdón por no haber te hecha lo suficiente para evitar la ley que se aprobó mantente cerca de mis hijos porque yo me voy muy fácil pero que difícil es desnudar el corazón ante la presencia de Jesús ese es el ejercicio de cada día hijo, hija llegar a tal pureza que podamos simplemente dejar caer toda máscara todo ropaje toda túnica que difícil que difícil es pedir perdón que difícil es reconocer la falta mira camino hacia atrás que difícil es darnos cuenta que en vez de amar herí y luego como levantar la vista y mirarlo a él y escuchar la palabra que dice lo que le hiciste a él me hiciste a mí es que yo te he clavado es que yo te he puesto esa cruz es que yo te he insultado es que yo no te he amado qué difícil es ese rostro de aquel que tú pudiste haber ofendido ahora ponerle el rostro del Señor qué difícil y eso es lo que nos está pidiendo el Señor ser cada vez más conscientes que él él está ahí siempre y nuestro amor y nuestra misericordia solo tiene una medida su amor y su misericordia no el Señor Demos gracias a Dios por lo que nos ha permitido esta tarde. Vamos a despedirnos de él, pero no sin antes darte un fuerte abrazo. Ha sido un ejercicio donde has puesto el corazón, las palabras, los recuerdos, intenso. En nombre de ese Señor que está ahí frente a ti, date un abrazo. Por lo menos si estás manejando una palmadita, te lo mereces. Estás queriendo tomar el reto de amar. Te lo mereces. Señor, te doy gracias por lo que hayas hecho en esta tarde. Y por lo que harás en cada uno de los que aquí, Señor, te han buscado, se han presentado, te han hablado. Te pedimos, Señor, tu gracia para crecer en misericordia y en perdón. Para llegar a ese amor y ese perdón que va al enemigo. Para seguir tus pasos. Cuando vea en mí un obstáculo, recordarte. Y recordarme que quizás yo también fui uno de ellos. Que mi amor por ti no me deje caer otra vez. Que en honor a ti cuide de mis palabras. Que en honor a ti cuide de mis acciones. Que en honor a ti pueda exigirme. Pedirme más misericordia con mi hermano. Porque lo que hacemos con uno, lo hacemos contigo. Demos gracias a Dios por esta tarde. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos. Amén. Bueno, pues demos gracias por lo que Dios nos haya permitido con ese corazón. Gracias. Gracias.